Este segmento de Despierta América es presentado por Aprende Institute. Aprender es poder. Y aquí están las chicas guapas. Aquí estamos. Y vamos a hablar, mi Ana está aquí con nosotros porque fíjense, ya el mes de febrero pues se nos fue, el reloj está corriendo, pero hay una oportunidad que ustedes siempre han querido, aprender un oficio y emprender su propio negocio. Y para contarnos todo, está aquí mi compañera querida del alma, mi familia preciosa. ¡Ay, mi Carly, qué rico! Oye, es que hoy, qué bárbaro, es 29 de febrero, un año bisiesto, y te has puesto a pensar cuál es esa meta que quieres alcanzar, cómo puedes lograrlo y a dónde podrías estar o llegar cuando sea nuevamente año bisiesto, sea en cuatro años. Pero si comienzas desde hoy, por eso quiero mostrarles la historia de Ruth Castro, quien es manicurista desde hace más de 30 años. Y asegura que con este oficio ha sacado adelante a toda su familia. Queremos mostrarla para que se inspiren y comiencen hoy mismo. Ustedes también pueden emprender este camino como ella pudo y cumplir muchos sueños y metas. Vamos a verlo. Ruth, ¿hace cuánto tiempo ejerces como manicurista y cuán rentable es esta profesión? Bueno, hace 32 años ejerzo esta profesión. Es muy rentable. He adquirido en mi vida casa, carro, moto, he tenido cosas que he permitido tener a través de mi profesión y he también conocido personas muy amables y enriquecedoras para mi vida. ¿Cuáles son los beneficios de ser la dueña de tu propio negocio? Bueno, tener mi propio espacio, mi propio tiempo, organizarme, tener tiempo con mi familia y, bueno, ser dueña de lo que un día quería tener. O sea que tú eres tu propia jefa, por lo tanto, como eres la única empleada, te pagas mejor. Así mismo. ¿Se gana bien? Sí, sí, me va bien. ¿Cómo promocionas tu negocio? Bueno, mi negocio lo promociono a través de Instagram, de Facebook, voz a voz. Así que ya saben, aquí las atiendo con mucho gusto. Mi local está abierto para ustedes. Muchísimas gracias, Paola. ¿Qué les pareció esta historia? Porque ustedes también podrían lograr lo que ella alcanzó, tener su propio negocio. Lo único que tienes que hacer es dar ese primer paso, entrando ya mismo a aprende.com, diagonal, despierta. Es la página más fácil del mundo, Carla. Y además, a mí me encanta como ella dice que gracias a este trabajo ha podido mantener a su familia, ser su propia jefa. Además que Aprende Institute tiene la manera de que te desarrolles en diferentes áreas. Por ejemplo, maquillaje, una industria donde pueden llegar a cobrar hasta 350 dólares por un maquillaje, si no es que mucho más. Maquillaje de novia, pues está muy caro, se les voy a decir. Diseño de cejas, extensión de pestañas que están muy de moda, están en auge, en crecimiento. Y las técnicas más innovadoras como estilismo, cosmetología facial y corporal. Quien no necesita o quiere un buen peluquero, una buena cosmetóloga. Yo creo que la mayoría de las mujeres e incluso hombres. Y bueno, todas estas áreas están en súper demanda y tú puedes comenzar ya mismo. Recuerda que cada estado tiene sus propias regulaciones y es importante estar informado. En Aprende Institute le proporcionamos una ruta clara hacia el éxito con programas online 100% en español que permiten alcanzar lo que es su logro a su propio ritmo con el respaldo de expertos y les dan todo lo necesario para obtener su certificado en tan solo 12 semanas. Hombre, ya me voy a hacer... Tiempo récord. Miren qué bonita la dejé hoy. Le hice todo. Estilísimo, uñas, le hice todo. Oye, lo bueno es que por ser el último día del mes, traen un súper ofertón. Uy, Carlita, lo que nos encanta a todos. El reloj está corriendo solo por hoy porque este día solamente pasa cada cuatro años 70% de descuento en todos nuestros programas para empezar su camino al éxito, para que tengas las habilidades de alta demanda en belleza. También en gastronomía, oficios como bienestar, hospitalidad, emprendimiento, así que ya lo saben. El reloj está corriendo, 70% de descuento. También ahí está el teléfono en pantalla. Pueden llamar y los van a atender en español. La mejor oferta del año y no va a estar hasta en cuatro años más. Exacto. Aprovechelo, aprovechelo. Solo 24 horas. 24 horas. Aprende.com, diagonal, despierta. 70% de descuento. Imagínate. Y puedo ser mi propia jefa. Maravilloso. Y puedo maquillar y arreglar nombre ya. Agárrelo. Gracias, mianita. A sacar el billete. 1-800-292-2236. Ahí lo tienen. Bueno, mi Raúl también está muy interesado en meterse a Aprende Institute y desarrollarse como jefe. Vamos contigo. Si eres latina y estás en Estados Unidos, los sueños y los retos son parte de ti. En Aprende Institute hay más de 200 opciones de cursos y programas como manicure, maquillaje, estilismo y peluquería, cosmetología y más. Es 100% online, en español y en tan solo 12 semanas aprenderás a generar ingresos para poder emprender de manera exitosa. El horario lo decides tú. Decídete a cumplir tus sueños. Regístrate ya en aprende.com diagonal despierta. Aprende Institute. Aprender es poder.